¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? Pues aquí les traigo la segunda parte de esta visita que hice a la Academia de Ciencias aquí en San Francisco. Dejé lo mejor para el último y vamos a empezar con el acuario que está en el sótano. Es un acuario gigante. Está dividido en tres partes, que es el... me parece que era la primera la recreación del hábitat del Pacífico, la segunda era del Caribe y el tercero era del mar Asiático, si no me equivoco. ¿Ven estas como... a reproducción del mar que tienen? Estaban gigantes, eran un lugar enorme y tenían todo este tipo de peces. Estaban grandísimos los peces, del tamaño de la cabeza de un humano. Hay unos tiburones pequeños. Esto no recuerdo si era el Pacífico o el Caribe. Pero miren nada más, los peces estaban gigantes. Un lugar muy bonito. Y... no sé qué intenté hacer ahí con la cámara. Pero... bastante relajante, bastante bonito. Hay una obra específica en el día en que les dan de comer a los peces y todos los peces se mueven y se ve bastante chido. Ahí está un coral. Tenían estos como mini hábitats, que eran cajas pequeñas de no más de 50 centímetros por 50 centímetros, en el que tenían algunos peces o corales. Acá hay otro mini hábitat que me gustó bastante. Plantas. Ese está muy interesante. Son medusas. En un tanque igual a circular, cilíndrico. Y en la parte de arriba tenían luces. Y las luces iban cambiando de color. Entonces cambiaban las medusas de color a amarillo, rojo, púrpura, verde, azul. Se veía bastante padre. Y como les digo, lo que cambiaba era la lámpara que tenían arriba de las medusas, no las medusas. Y seguimos con otro mini hábitat. Este es como un bosque. Una selva, pantano. Este estaba muy padre, este. Y acá un... que es un camaroncito o no sé qué sea, pero me gustó mucho. Acá otro mini hábitat con corales, con pescados. Estaba muy padre. Y este es el... La recreación de un... De un ecosistema marino más grande que tenían en el museo. Está gigante, varios metros. Es como una pantalla gigantesca, se dan en cuenta. Y puedes ver todos estos peces, vean. Y ahí la gente se sienta un rato. Se relaja, descansa. Tenían esta otra sección donde podías tocar una estrella de mar. Yo nunca había tocado una estrella de mar viva. Y fue una experiencia increíble y bastante diferente. Su textura es dura. Pensé que eran suavecitas, pero es una textura dura la que tienen. Y el agua en la que están es helada. Les repito, están vivas esas estrellas de mar. Acá pasamos a otras medusas. Otro ecosistema en pequeñito. Fluorescente. Y acá unos pescados gigantes. Para que se den una idea del tamaño que estaba este pescado. Era del tamaño de un humano. Este pescado estaba enorme. Y también está una anguila, me parece, si no me equivoco. ¿Qué es? O una morena. Para los que son expertos en peces, pues ahí ayúdenme. Miren, también estaba enorme este animal, miren. Del tamaño de un humano, les digo. Los dos animales que están ahí. Impresionante. Y acá, este es el... ¿Se acuerdan del primer video? Les hablé de un domo. En este domo recrían a las condiciones de una selva. Entonces la temperatura es bastante alta. La humedad es bastante alta. Y hay animales vivos sueltos. Había ranitas, había mariposas. Está bastante padre este lugar. Me encantó. Es la segunda vez que voy. La primera vez que fui había ranitas. En esta vez no había tantas. Pero sí hay mariposas, hay ranas. Hay de todo. Está increíble este lugar. Me encanta. Y la luz entra. Vean cómo no entra directa. Porque en una selva, en un bosque celoso, no entra la luz por los árboles altos que hay. Aquí una tortuguita. Una tortuga manchada. Estas son de aquí de California. Y dejen lo mejor para el final que es un cocodrilo. O no sé si sea un caimán, albino. Con unas tortugas gigantes, enormes. Medían aproximadamente un metro. Ahí está el cocodrilo albino. Y vean nada más esas tortugas. Más de un metro, yo creo. Su cabeza estaba del tamaño de mi cabeza. Había tres o cuatro, pero se camuflajeaban muy bien. Y vean nada más. Están enormes y están preciosas. Yo creo que aquí voy a dejar el video. La próxima semana ya vamos a empezar con videos de geckos. Díganme si quieren ver algún tema en específico sobre geckos. Y yo les hago el video. ¿Sale? Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias por todo. Adiós.